nuevamente estamos con todos ustedes para otra sesión de concepto terapia utilizamos la palabra vamos más más allá del significado tener conciencia de lo que significa tenerlo a plena conciencia son muchas palabras pero vale la pena hacerlo para ayudar a nuestro poder mental a que percibamos a que trabajemos mejor la memoria la inteligencia los criterios tenemos aquí muchos conceptos y sacamos uno al azar al azar sale el número 278 de esta serie y sale el parámetro el parámetro es el dato o factor que se toma como necesario para evaluar o valorar una determinada situación entonces los parámetros sirven para valorar una situación si no tenemos parámetros no tenemos la forma de valorar realmente una situación el parámetro es la comparación el parámetro sirve entonces para determinar realmente dónde qué es la situación y contestar toda una serie de preguntas tomando como base la comparación con otros y entonces viene algo que es muy humano de al categorizar al ponerle una necesaria categoría a una realidad a una situación comenzar a compararla y esa es una función que realmente hace nuestro cerebro y lo hace a través de el poder mental pero ese poder mental tiene que tener una presencia primero y luego una calidad y una suficiente cantidad de parámetro es decir de datos o factores que se tomen en consideración y se porque se consideran necesarios para evaluar o valorar una determinada situación los parámetros son por supuesto entonces altamente terapéuticos por qué porque los parámetros nos van a poner primero en el sentido de la normalidad si lo que estamos sintiendo lo que estamos percibiendo lo que estamos viviendo lo que estamos conociendo es realmente está dentro de la normalidad y le reconsejo revisar el concepto de normalidad o está fuera de él y esto fundamentalmente nos va a colocar de acuerdo a muchos elementos en un determinado parámetro de evaluación cuando nosotros observamos que se está dentro de los parámetros probablemente si esa en la mayoría de las situaciones esto es lo normal y si se está fuera de los parámetros comienzan entonces podemos comenzar a hacer una serie de de preguntas muy importantes que parten del por qué del para qué del qué de quién quiénes del cómo dónde cuándo es la determinada realidad para de esta forma entonces poder hacer análisis comparativo los parámetros cuáles son sus parámetros de bienestar por ejemplo lo tiene claros cuáles son los parámetros que usted tiene en los principales elementos de su vida esto creo yo que es sumamente importante y terapéutico que usted tenga entonces este es el elemento que evaluamos en la sesión de concepto terapia de hoy el parámetro tiene claros parámetros de vida será hasta la próxima sesión de concepto terapia